En este vídeo vamos a ver cómo trabaja un método para obtener los órdenes de reacción conocido como el método de Powell. Este método nos va a permitir para una reacción de tipo A para dar productos, bueno, A molestea para dar productos, nos va a permitir calcular cuánto vale el orden de la reacción. Es decir, si tenemos una ecuación de velocidad que es igual a una constante cinética por concentración del reactivo A elevado a n, el método de Powell va a permitir determinar cuánto vale el orden de reacción. Tiene una limitación y es que solo nos sirve para una reacción que tenga un único reactivo. Es decir, si tenemos reacciones del tipo A molestea más b molesteb no vamos a poder usarlo para determinar los órdenes parciales respecto a ambos reactivos. ¿Cómo trabaja el método de Powell? Pues requiere de una plantilla que se conoce que tiene unas curvas llamadas curvas universales de Powell. Y lo que hacemos es, bueno, en esta plantilla se representa gráficamente para diferentes órdenes de reacción, 0, 1 medio, 1, 3 medios, etc. Se representa el cociente de la concentración inicial, el cociente de la concentración a un tiempo T del reactivo A partido por la concentración inicial. Es decir, representamos el parámetro alfa, un parámetro adimensional, que viene dado por la concentración del reactivo A a un tiempo T dividida por la concentración inicial de ese reactivo A. Y se representa frente al logaritmo en base 10 de phi. El logaritmo en base 10 de phi, o mejor, el parámetro adimensional phi, viene dado por esta expresión que voy a copiar aquí. Phi viene dado por la constante de velocidad multiplicada por el coeficiente estequiométrico, a la pequeña, este coeficiente que va delante del reactivo, por la concentración inicial del reactivo A elevado a n-1, siendo en el orden, y por el tiempo. De manera que, para determinar el orden de una reacción, no tenemos más que construir una gráfica en la misma escala que la que tenemos dibujada. Construimos una gráfica en papel milimetrado, y en la que vamos a representar precisamente el alfa. En el eje Y vamos a representar alfa, o sea, A partido de cero, pero en el eje X tan solo nos hace falta representar el logaritmo en base 10 de phi, el logaritmo en base 10 de t, del tiempo. En vez del logaritmo en base 10 de phi, representamos solamente el logaritmo en base 10 del tiempo. Nos va a dar una curva, nos va a salir una curva, algo así, y tan solo tenemos que superponer ambas gráficas para determinar esta curva con cuál de las que tenemos aquí dibujadas coincide. Y eso nos va a dar inmediatamente el orden de la reacción. La superposición debe hacerse de manera que la gráfica creada por nosotros se va moviendo sobre la plantilla hasta que coincida con una curva, porque debe tenerse en cuenta que esta curva obtenida va a estar desplazada a una cierta cantidad con respecto a las de la plantilla. Por tanto, debe ir moviéndose la gráfica sobre la plantilla hasta que coincida. Ese desplazamiento se debe a que si en esta ecuación que tenemos aquí escribimos el logaritmo de phi, pues nos damos cuenta que lo podemos separar en una suma de logaritmos por la propiedad de los logaritmos, que es k por a por a cero elevado a n menos uno, más el logaritmo del tiempo. Por tanto, la diferencia entre el logaritmo de phi, que es la plantilla, y el logaritmo de tiempo, tan solo es una constante, la diferencia entre ambas. Esta parte de aquí va a ser una constante. Esa constante que supone, supone un desplazamiento de la curva. La curva se desplaza con respecto a las de la plantilla. Y, por tanto, tenemos que ir corriendo una gráfica sobre otra hasta ver con qué curva encaja. Bien, ahora una vez que sabemos el método de Powell en qué consiste, por supuesto que para aplicar el método de Powell necesitamos datos experimentales, unos datos experimentales que van a ser, pues, para diferentes tiempos, concentraciones del reactivo A que se medirían en el laboratorio. Bueno, esa tabla con datos experimentales de concentraciones frente a tiempos, si tenemos aquí como primer dato un tiempo que es cero, tiempo cero, esta concentración que tenemos aquí es concentración de A inicial. Por tanto, tan solo sería dividir toda la tabla entre la concentración de A inicial, y eso nos daría concentración de A partido de A cero. Y hacer otra fila con logaritmo del tiempo, y ya podríamos representar nuestra gráfica. Por tanto, la determinación del orden se basa en disponer de unos datos experimentales que son tiempo frente a concentración de A, y a continuación se realizarían unos cálculos en los que dividirías A partido de A cero para todos los valores que tenemos ahí en esa tabla, y después calcularíamos el logaritmo en base 10 del tiempo para hacer la gráfica. De esta forma, ya comparando ambas gráficas, pues, determinaríamos el orden. Ahora vamos a hacer una última cosa para terminar, y es ver de dónde procede la plantilla de Powell, las curvas universales de Powell, vamos a ver de dónde, cómo se construyen. Y para ello, para construirlas, vamos a usar un programa de dibujo, no de dibujo, es un programa de cálculo, la versión gratuita del MATLAB, que es Octave, y nos va a permitir dibujar estas curvas. Pero lo primero, vamos a ver las curvas universales de dónde proceden. Por ejemplo, si consideramos una reacción de orden 1, sabemos que la ecuación cinética integrada tiene una forma como neperiano de concentración de A partido de concentración de A inicial, igual a menos K por A y por el tiempo. Esta es la ecuación cinética integrada para una reacción de orden 1. Por tanto, aquí ya podemos ver que tenemos el parámetro adimensional alfa, y esta parte de aquí va a ser el parámetro phi. Nos falta la concentración de A0 elevado a n-1, pero para un orden n-1, esa concentración queda elevada a 0 y, por tanto, es 1 y desaparece. No la tenemos aquí debido a eso. En este caso, podemos escribir, por tanto, que el neperiano de alfa es igual a menos phi. Y si despejamos phi, si despejamos phi, es menos neperiano de alfa. Vamos a subrayar esta ecuación, phi igual a menos neperiano de alfa, porque tan solo tendríamos que dar valores a alfa. Alfa recorrerá valores entre 0 y 1. Bueno, a 1 llegaría a un tiempo infinito, entonces no hace falta tomar 1, 0, 9, y 0 tampoco es buena idea porque el neperiano de 0 es menos infinito. Debemos tomar un número ligeramente mayor a 0. Pero alfa recorrería ese valor. ¿Por qué? Porque inicialmente no tenemos nada de A. 0 entre la cantidad inicial que hemos metido, perdón, inicialmente, no ha reaccionado nada de A. Por tanto, esto es 0. 0 entre lo inicial es infinito. Es 0. 0 entre lo inicial es 0. Por tanto, partiría de 0. Y cuando todo, cuando vaya desapareciendo la cantidad metida inicialmente de A, A0 y A coincidirán. Es decir, A tomará el valor A0 y por tanto valdrá 1 el alfa. Se mueve entre esos valores. Sin embargo, cuando el orden sea distinto de 1, la ecuación cinética integrada ya no es esta misma. Tenemos otra ecuación. Y si la planteáramos, no lo voy a hacer, pero si hiciéramos lo mismo que aquí arriba, llegaríamos a una expresión que tiene una forma como alfa a la n menos 1, menos 1, igual a n menos 1 por fi, igual a n menos 1 por fi. Llegaríamos a una ecuación como esa. De modo que aquí podemos, perdón, he puesto n distinto de 2, es n distinto de 1. Para n distinto de 1, tenemos esta situación. Con n, 1, la de arriba. Con n distinto de 1, esta otra situación aquí, pues dependiendo del orden que consideremos, todos los órdenes diferentes de 1 son, es válida la ecuación que acabo de dibujar. Si, por ejemplo, consideramos un orden de reacción 0, sustituiríamos aquí la n por 0 y nos dará un alfa a la menos 1, menos 1, igual a menos fi, igual a menos fi. Si de aquí despejamos fi, el parámetro fi, pues nos sale algo así como 1 menos alfa alfa a la a. Vaya, por Dios, tengo un error aquí. Me acabo de fijar que esto es incorrecto. No es n menos 1, sino 1 menos n. 1 menos n. Es 1 menos n. Por tanto, al ser 1 menos n, al cambiarle n por 0, queda alfa elevado a 1. Queda alfa simplemente y ya podemos despejar de ahí la fi, que es 1 menos alfa. Vamos a subrayar esta fi para orden 0. Y vamos a hacer, por ejemplo, una más, con n igual a 2. n igual a 1 no, por supuesto, porque la tenemos aquí. Es esta ecuación. con n2, pues nos queda 1 menos 2, nos queda menos 1. Alfa a la menos 1, menos 1, igual a 2 menos 1, 1, por tanto, fi. Y, bueno, ya no hace falta volver a copiarlo, lo tenemos ya despejado. Bueno, voy a ponerlo como menos 1 más alfa elevado a menos 1, o 1 partido de alfa, si preferimos. Y esta es la otra ecuación. Bien, podemos también seguir con órdenes 1 medio, 3 medios, 5 medios, como se puede ver aquí en la gráfica, han realizado las curvas universales para diferentes órdenes. Yo voy a considerar solo 0, 1 y 2. Pero podemos seguir añadiendo más órdenes sin problema ninguno. Y ahora vamos a proceder a realizar estas gráficas, la gráfica, con un programa que es Octave, un programa de cálculo que es el Octave. Nos va a permitir hacer cálculos y dibujar gráficas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues, para hacer las gráficas, que ya sabemos que la gráfica que tenemos que dibujar es de alfa en el eje y, que es a partido de a cero, vamos a representarlo por alfa al eje y. Y el eje x es logaritmo en base 10 de phi, por tanto, es logaritmo en base 10 y vamos a representar la phi por phi para dárselo al programa. Y, bueno, ¿qué tenemos que hacer primero con Octave? Lo primero es definir el rango en el que alfa va a variar. Alfa va a variar entre cero, no debemos poner a cero porque nos va a dar error, un poco más que cero, y uno, bueno, en vez de uno voy a tomar cero nueve, arriba. Las curvas no llegarían, bueno, no van a llegar a uno, se van a quedar un poco por debajo y vamos a tomar cero nueve. Y lo primero que tenemos que hacer en Octave es definir el rango de variación del parámetro alfa. Esto lo vamos a definir con la orden link space. Y entre paréntesis le vamos a indicar entre qué valores varía alfa, que es, vamos a poner cero punto cero uno, por ejemplo, como punto de comienzo del intervalo, y cero nueve, por ejemplo, como final del intervalo. Y este intervalo lo vamos a decir en cuántos valores lo tiene que dividir. Vamos a poner, por ejemplo, doscientos valores. Vamos a tomar doscientos puntos dentro de ese intervalo y lo cerramos con un punto y una coma. Esto que acabo de indicar aquí significa que divido este eje en doscientos pequeños intervalos y a las funciones matemáticas que le voy a definir a continuación le va a dar esos doscientos puntos para obtener la gráfica. Si ponemos muy pocos puntos el problema es que nos va a trazar las gráficas, las curvas, con muy pocos puntos. Entonces lo que hará será unir estos puntos mediante líneas rectas y saldrán unas gráficas muy groseras. Poniendo doscientos puntos o trescientos o quinientos nos va a salir una curva continua y a continuación lo que tenemos que ir haciendo es definiendo el phi. Por ejemplo para n igual a uno vemos que phi es menos neperiano de alfa pues le vamos a dar eso para n uno o por ejemplo empezamos con n cero para n cero para n cero es phi es uno menos alfa por tanto podemos escribirle a Octave phi cero igual a uno menos alfa. después le damos phi uno igual a tenemos aquí phi uno menos neperiano de alfa menos el neperiano se escribe como logaritmo si es en base 10 logaritmo en base 10 si es neperiano simplemente logaritmo y alfa lo ponemos entre paréntesis para que no induzca error y esto lo terminamos en punto y coma siempre. Después seguimos definiendo la última ya que es la phi dos la phi dos que es igual a menos uno menos uno más alfa a la menos uno o uno partido de alfa uno partido punto y dividido por alfa y punto y coma ¿por qué? porque ese punto si no nos va a considerar que estamos dividiendo que es una operación de matrices y eso nos dará error entonces tenemos que ir haciendo operaciones dato a dato de los 200 valores que en los que dividió el intervalo los va introduciendo aquí como valores de alfa obteniendo la phi y ya por último simplemente dibujar con el comando plot con el comando plot le vamos a ir indicando lo que tiene que representar primero le indicamos la x es decir tiene que ir representando el logaritmo en base 10 de phi 0 logaritmo en base 10 de phi 0 esto frente a alfa frente a alfa la y al final y la x primero y ahí tenemos la primera curva y podemos para que la represente todas juntas podemos seguir indicándole logaritmo en base 10 de phi 1 frente a alfa y logaritmo en base 10 de phi 2 frente a alfa y ahí cerraríamos el paréntesis y lo acabaríamos con un punto y coma como siempre podemos utilizar las órdenes podemos utilizar los comandos por ejemplo x el comando label el comando label para etiquetar por ejemplo la etiqueta en x ponemos un paréntesis importante una comilla pues es logaritmo en base 10 de phi cerramos la comilla y el paréntesis punto y coma y eso etiqueta pondría esta etiqueta igual en el eje y también la etiqueta label vaya nos va a permitir nos va a permitir etiquetar el eje y podemos poner paréntesis comilla y alfa bueno alfa o si preferimos a partido de acero y por último también podemos usar el comando title para escribir el título curvas universales de powell de powell y cerramos la comilla importante estas comillas y así conseguiríamos una gráfica con una apariencia como la que tengo aquí arriba pero vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo en un momento voy a abrir voy a abrir el el programa octave y vamos a ir vamos a ir tecleando todo eso para ver la gráfica la gráfica que nos sale vamos a empezar definiendo el in space alfa igual a 0.01 0.9 200 punto y coma muy bien ya tenemos definido el alfa perdón 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 que acabo de hacer alfa igual link space se me ha olvidado 0.01 0.9 y 200 perdón vamos a definir ahí el rango en el que varía alfa y en cuántos puntos vamos a dividir en cuántos intervalos vamos a dividir ese rango muy bien ahora empezamos a definir las diferentes fis por ejemplo la fi 0 que la tenemos la tenemos aquí voy a voy a voy a subir esto un poco hacia arriba y así podemos copiar lo que tenemos aquí la fi 0 que es 1 menos alfa fi 0 igual a 1 menos alfa punto y coma ahora seguimos definiendo la fi 1 igual a menos logaritmo menos neperiano de alfa punto y coma y definimos la fi 2 como menos 1 más 1 partido de alfa bien y ahora vamos a dibujar creo que lo he puesto todo bien verdad no me tiré la pata por aquí nada bien y ahora el plot plot log 10 de fi 1 tenemos que hacer la gráfica en la gráfica vamos a representar no fi 1 sino el logaritmo de fi 1 no de fi 0 primero fi 0 de fi 0 representamos el logaritmo frente a alfa bien he separado por comas ahora representamos el logaritmo de en base 10 es importante logaritmo en base 10 de fi 1 frente a alfa y por fin el logaritmo en base 10 de fi 2 frente a alfa frente a alfa y cerramos el paréntesis y punto y coma y si lo he hecho bien si escribí todo eso bien espero que sí si le damos debería hacer las gráficas estupendo bueno nos hizo las tres gráficas como podemos ver la de orden 0 la de orden 1 y la de orden 2 podemos etiquetar los ejes y poner título a a la gráfica con las etiquetas label a paréntesis coma comilla log 10 de fi cerramos la comilla y el paréntesis y aquí podemos ver como nos etiqueta el eje el eje x vamos a etiquetar el eje y por ejemplo vamos a poner a 0 partido de a es al revés al revés es a partido de a cerramos las comillas y el paréntesis esto es igual poner punto y coma o no antes no lo puse y como se puede ver no pasó nada etiquetamos el eje y muy bien a partido de a 0 y por último vamos a poner el título de la gráfica con title abrimos paréntesis la comilla curvas universales de powell cerramos la comilla y el título bueno pues aquí podemos ver como el programa como octave nos ha permitido dibujar las gráficas del método de powell bien pues nada eso es todo espero que que sirva para entender un poco mejor cómo funciona y de dónde salen las curvas universales esta tecnología actual pues permite dibujarla sin necesidad de ir dando valores a alfa sacándolos de fi pintar en papel milimetrado como hacíamos antiguamente ahora lo conseguimos hacer de esta forma tan simple